La vida y esa mamá quisiera Yo soy tan curiosa que un día me mueras Quieres engañarme, te engañes a tu mismo No lo quieres, no lo quieres Con este reto, con este reto, con este reto ¡Pero bailar! 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 ¡Pero bailar con la manita arriba Pero a bailar Pero a bailar Pero a bailar Pero a bailar Cuando yo me muera Quiero que me pasen Por las calles de mi pueblo Todo infeliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vayan pasando Más música muy fuerte En la que a mí me gustaba Quiero que se escuche música Y todito el pueblo Que se sientan en algún trago Y ganan salidas en su mano Quiero que mi querida fuerte Te brinde por ti Y en caravana Atrás de mí Me siguen en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me sube de mi troca Yo no quiero carros Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorarme Y eso no puedo evitarles Pues soy sangre de su sangre Yo quisiera verlos gustosos Pelitos estudiando Que hoy van a regresar Mejor que no Que me canten Antes que me lleven al pozo Mi última caravana Del pasito Que se vaya En la vuelta Con el pueblo Y que verlo Ya no fue Mi presencia Que siga Respirados amigo Ya que estén Bien enemigos Dame que se ponga Dere Pues ya no La forma verde Se acabó Su pesadilla Amigo Buen amigo Con las contras Fui valientes Con las damas Enlicientes Y muy atusto Con las leyes Me pierdo ya la gloria No sé dónde yo miré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho Muy alegre La impactante Don Nuro Y anda Cuando llega Tu anuncio Y un chacón Direjitos a la posa Dos que fueron Mis amigos Ya sé que me banque La última reverencia O sea Me van a hacer Y de ustedes Me despido Que me toquen la banda Y entre ustedes Con tus almas Les pidan Y hagan descargas Hasta que se acabe El parque Me ponen Les invito Un pago Dos litros De mezcal Por si ustedes Ya se van Sería que estalló Aparte Sé que me toco No van a hacer Pero si quiero Un peli A tori Dos mis amigos Cuando derraman Los amigos Vengan A tu ser Conmigo Pues al fin Yo me muestro Quiero sentir En el pedo Si me toco A tu pedro Sentiré Que eres En el pueblo Y por mucho Muy querido Con amigos Con amigos Con los contras Muy valientes Con las damas Eficientes Y muy astuto Con las deyes Advierto Que la gloria No sé dónde Yo mire Solo es lo único Que sé Que fui Como quise ser Un muchacho Muy alegre Música Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita Y le contesté, y le contesté Cervezado por su boquita Luego me dijeron que cerveza, como tengo esa tequila Diga reposado, diga reposado Pero reposado su caminar Siempre fue de ti, siempre lo he de hacer Cuando no se traga de amar sobre él Y vivo en todos lados, y hasta donde encontré su borracho Todo dice que el autor Le hace daño a la memoria Parece que claramente no hay vida suficiente Para cortar nuestra historia Todo dice que el autor Va a hacer que yo viva menos Pero menos satisfizado Está menos preocupado Porque no tengo tu beso Bendito alcohol Por su tormento Dime por qué no mi hogar Era tan lento Bendito alcohol Bendito alcohol Por su tormento ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Mejor vete pa' dentro ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Primero mamá No me dijeron que yo viva menos Porque yo viva menos Pero menos preocupado Está menos preocupado Está menos preocupado Porque el autor ¿Qué haces afuera? Mejor vete pa' dentro Mejor vete pa' dentro Y también los amigos que nos visualizan A través de diferentes medios de comunicación Esa oportunidad Por acá vamos a continuar Con más de la música Saludando a todos ustedes Amigos y amigas Estabial entonces A continuación Al estilo nuestro De su marido orquesta Sonora indiana Para todos ustedes, amigos Hola amigos Walter Chávez Hola a todos mis compadres Y los grandes amigos de Ocuacantan Amigos de Vista Hermosa Y para el amigo El amigo Walter Chávez Y para que luego salgan a todos mis amigos Y para el señor Anastasia A ver si vas a subir por acá con nosotros A bailar En el chico de Stringy Saludando a todos mis amigos Saludando a todos mis amigos Májale chaparrita Májale chaparrita Amigos de Vista Amigos de Vista Vamos a ver la hermosura Vamos a ver el botecito Vamos a ver el bote chiquitita Vamos a ver el bote mamacita Vamos a ver el bote chiquitita Vamos a ver el bote mamacita Vamos a ver el bote chiquitita Pero con la impactante Sonora y Ana A la hermosura A bailar en charana A bailar en chaparrita A mover el botecito A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita ¡Qué rico, eh! A mover el bote chiquitita A mover el bote chiquitita Andale chaparrita Ven a bailar conmigo Moviendo el bote chiquitita Andale mamacita Ven a bailar conmigo Moviendo el bote chiquitito Mueve mami, 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 mami Mueve, 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 chiquit, riquis Mueve mami, 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 mueve, 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 chiquit, riquis Saludos Para el amigo Fainer López Saludos de Miami Gloria Amigo Marcio Baylor Atale caparrita Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo Andale mamacita Ven a bailar conmigo Moviendo el cuerpecito Mueve mami, 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 mueve, 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 chiquit, riquis Mueve mami, 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 mueve, 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 chiquit, riquis Mueve mami, mami, mueve, 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 chiquit, riquis Mueve, mami, 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 mueve, mami, 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 mueve, 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 chiqui, chiqui Uy, uuuh Y yo me gustaría gozar pero con la tuya de chiqui, chiqui Uy, yo con la música de los chiquitos de las escritas de las mismas Música Ok, la voz y caballeros, pero acá seguimos, seguimos ahí Y se le gusta más de la buena música, siempre con sonora indiana Y con todos los grandes amigos Y con todos los grandes amigos que nos acompañan a la caliza Ahora es especial Y con todos los grandes amigos que nos visitan en diferentes lugares Bienvenidos y bienvenidas Vamos a disfrutar Y en esa hora es especial ahí para todas las chicas Desde la primera hasta la última pareja A seguir bailando Para todos ustedes Si tenemos música para que lo pasen, para que disfruten Y en esa hora es especial Venga maestro Sonidos Mi amigo Mi amigo Se las somos especiales La gente linda de la Unión Americana que se encuentra por estar Mi amigo Juanito Yat El famoso meme Saludos a todos ustedes Grandes amigos que se encuentran conectados Vamos con eso Te viene con ellos ahora Y como dicen Marcos Lucera Y para todos los grandes amigos En la Unión Gobernicana Para que lo sigan pasando Y sigan disfrutando A través de los medios de comunicación ¡En la feria! Y nos vamos ¿A dónde? Que tú sabes ¡A la feria! Vamos a la feria de Momos Global Para la feria de mi pueblito Muy, muy contento Voy a gozar Voy a ayudarme con mi familia Con mis amigos Y con mi amor Y a los muchachos Y los muchachos Con sus acuches Para estrenar Yo soy contento Yo soy contento Porque la feria Hay a mi pueblo Y ya va a pesar Ay, 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 ay Yo soy feliz Porque la feria Ya va a pesar Cuánto estoy Porque la feria Hay a mi pueblo Yo ya me voy Soy mami Para la feria de mi Mi pueblito Voy muy, muy contento Voy a gozar Voy a gozar Bien con mi familia Con mis amigos Y con mi amor 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 Con sus acuches Para estrenar Yo soy contento Porque la feria Hay a mi pueblo Y ya va a pesar Y que viva La feria de mi pueblito Ay, 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 ay Yo soy feliz Porque la feria Y ya va a pesar Yo no estoy Porque la feria Hay a mi pueblo Y ya me voy Y ya va a pesar 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 ¡Suscríbete! Porque la feria ya va a pesar Siempre estoy Porque la feria Haya mi pueblo Y allá mejor ¡Suscríbete! 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 Ay, 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 estoy feliz porque la feria ya va a empezar Muy bien estoy porque la feria hay en mi pueblo y hoy ya me voy 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 Y al engañarme te engañes tú mismo Y hoy ya me voy 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 Con tu permiso Regresamos en nuevos instantes